Cada año es más grande esta convocatoria, tenemos funciones nacionales, provinciales, locales para hacer este homenaje y los medios periodísticos también como este año y otros años que hoy va a recibir esta misión especial la compañera o periodista Claudia Figueroa que es muy lindo porque por el trabajo que realiza dentro de la televisión Jujuy investiga así que más que nada agradecer su presencia acá y que la conozcamos como mujer que es y la actitud que tuvo de hacer este programa tan valorable para la mujer y eso qué quiere decir, que la mujer siempre puede, entonces más que nada no queremos pasar sobre el hombre simplemente que nos demos iguales y que nos reconozca que nosotros tenemos mucha capacidad de acción ¿Qué se siente en un momento así tan especial Claudia? Ay, no hay nadie que esté preparado para momentos así especiales porque uno puede pensar el marco que se puede presentar para un evento como este pero lo que se siente no es algo para lo que ninguna persona está preparada, realmente a mí me emocionó mucho porque Nora nos había dicho del reconocimiento por parte del programa Juntas Podemos pero realmente fue un orgullo poder recibir también la imagen de San José en el marco de las fiestas patronales, esta era una sorpresa que no estaba prevista nadie me había dicho, nadie me había contado y la verdad que es emocionante sobre todo cuando la distinción viene para el programa Jujuy investiga y lo que yo decía hace un rato, Jujuy investiga es una confluencia de personas de hombres y mujeres que trabajan juntos, si bien es cierto hoy me toca a mí pero este premio lo quiero compartir con todos mis compañeros porque Jujuy investiga es un programa que trabaja con muchísima gente detrás de las cámaras y cada uno forma parte de un todo que es el resultado del programa en el caso específico del programa Jujuy investiga que es el que hoy también recibe esta distinción gracias a quienes trabajan todos los días codo a codo desde una cámara, un micrófono, un sonido, una iluminación, todo es importante todo hace de que el programa sea lo que es y son las personas que están atrás haciéndonos el soporte de toda la puesta en escena también lo quiero compartir con mis compañeros, con Juan Manuel Chalave con Emiliano Durán porque forman parte de un equipo sino que seríamos cada uno de nosotros por su parte gracias por ver el video